En tus ojos tengo una razón para soñar, es una eternidad, sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti. Llegó tu muñeco, monada. Ay, qué bueno, Beto. Me tenías con mucho pendiente. ¿Cómo te fue en el trabajo? Dos, tres. Voy a traerte de cenar. No, me eché unos tacos en el camino. Estás muy cansado, ¿verdad? La neta del planeta, sí. No, no pares. Síguele con el masajito que me está cayendo a todo dar. Estuviste con otra mujer. ¿Qué? No lo niegues. Tienes pintura de labios en la camisa. ¿Armas tanto lío por algo sin importancia? ¿No tiene importancia que mi esposo se deje mezuclar por otra mujer? Deja de chillar, Abril. Seguramente esto me lo hizo Dora, la secretaria de mi patrón, cuando me felicitó por nuestro bodorrio. ¿De verdad, Beto? Seguro, mi reina. Ay, perdóname. Es que sentí celos. Imagínate, celos de Dora, si está reterruca y medirica a la condenada. Ay, perdóname por haber dudado de ti, mi amor. Es que yo no sé qué haría si un día tú me engañaras. ¿Qué visita tan tempranera? Pasa. Gracias. ¿Vienes a contarme algo? Sí, Natalia. Voy a casarme con Alex. Buenos días, Altamirano. ¿Cómo se dan los encuentros casuales? Ayer te encontraste con Paloma y hoy te encuentras conmigo. Cuéntame, ¿cómo fue Paloma? ¿Qué pasó? Sencillamente Alex me pidió de nuevo que fuera su esposa y... y pues lo acepté. ¿Pero sin quererlo? Lo quiero. De cierto modo. Además, nunca voy a amar a un hombre como amé a Fernando José. Ya... Él pertenece a otra mujer y yo... no sé por qué, a pesar de mi triunfo, me siento sola, triste, perdida. Alex... es mi refugio y yo necesito de él, Natalia. Y no voy a estar recibiendo siempre de él lo que me da sin dar nada a cambio. Por eso le dije que sí. Deberías dirigirme la palabra, Dorantes. Creo que nos hemos portado un poco como chiquillos, Fernando José. De tu parte, sí. Eso de ir a buscarme para agarrarte a golpes conmigo... Tengo un carácter impetuoso. Yo diría más bien... inmaduro. A propósito, no te he felicitado por tu matrimonio. Gracias. Espero que tú también me felicites por el mío cuando volvamos a encontrarnos. ¿Qué quieres decir? Que Paloma y yo... nos vamos a casar. ¿Cuándo se casan? Cuando Alex siga. Que será pronto, porque Alex está loquito por ti. Oye, cuando el otro se entere, ¿cómo se va a poner, eh? El otro salió de mi vida, Natalia. No debe importarme lo que piense o lo que sienta. Quiero serle fiel a Alex hasta en mis pensamientos. En los sentimientos no se manda desdichadamente, pero confío que algún día podré arrancar a Fernando José de mi corazón. Paloma, ¿tú nunca has pensado que algún día puedas... recuperar la memoria? Es cierto que Paloma se vaya a casar contigo. Oye, ¿crees que tú eres el único que se puede casar? Paloma no te quiere, Dorantes. ¿Estás seguro? Lo sabes perfectamente. Yo lo que sé es que se fue de viaje conmigo, que te dejó plantado, ni siquiera se despidió de ti. Y que mientras estuvimos fuera, la tuve solo para mí. Cálmate. La situación cambió. Nada ganamos con golpearnos. No pudimos asistir a tu boda, pero... Con mucho gusto, Paloma y yo te enviaremos una invitación para la nuestra. A ti y a tu esposo. Si quieres, puedes tocar el Ave María en el órgano de la iglesia durante la ceremonia. Sería muy romántico. No. Calma. Acuérdate. No seas inmaduro.